Otra vez me llanaste desde la mañana Ya no sé cómo dejarte de llorar Me he quitado por tu lado de la cama No habrá nadie que te quita ese lugar Otra vez esborrachándome de rabia Voy ahogando tu recuerdo en el halcón Y es que el tiempo en realidad no cura nada Va creciendo más la luz desde hoy Si va a doler, que duela Que me corra por las venas Que me ajusta, que muera Que me arrastre la tristeza Pero que ella nunca pueda Que me arranque el corazón Y si va a doler, que duela Si yo soy la que se queda en esta casa Que me grita todo el tiempo que no estás Sé que llenaré de lágrimas mi alma Como acá Porque nunca dejo nada a la mitad Y si va a doler, que duela Si va a doler, que duela Que me corra por las venas Que me ajusta, que muera Que me arrastre la tristeza Pero que ella nunca pueda Que me arranque el corazón Que me arranque el corazón Que si va a doler, que duela Que me duela Que me duela Que me corra por las venas Que me ajusta, que muera Que me arrastre la tristeza Pero que ella nunca pueda Que me arranque el corazón Que si va a doler, que duela Que me arranque el corazón Que me arrastre la tristeza